Bella y tropical, alegre y cordial, es mi tierra linda Dulce encantadora, siempre soñadora, es mi barranquilla Tu naciste allá en el río, de la cumbia y los tambores Cantarte es orgullo mío, tu rampa de mis amores Yo te canto con el alma, no sabes cuanto te quiero De aquí nadie ya me saca, de mi cielo currambero No me voy de aquí, no, no, aquí muero yo Te lo juro, que aquí me siento como en el cielo No me voy de aquí, no, no, aquí muero yo Te lo juro, que aquí me siento como en el cielo Mi curramba, mi currambita Bella y tropical, otra no hay igual, es mi tierra linda Señora y señora, siempre amañadora, es mi barranquilla Tu naciste allá en el río, de la cumbia y los tambores Cantarte es orgullo mío, tu rampa de mis amores Yo te canto con el alma, no sabes cuanto te quiero De aquí nadie ya me saca, de mi cielo currambero No me voy de aquí, no, no, aquí muero yo Te lo juro, que aquí me siento como en el cielo No me voy de aquí, no, 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 no Aquí muero yo, te lo juro, que aquí me siento como en el cielo No me voy de aquí, yo no, aquí muero yo Te lo juro, que aquí me siento como en el cielo Barranquilla, capital de vida Gracias Alejandro La casa de la selección, mamá Quiero que te guste la recocha